¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nueva Duna y en esta ocasión estamos aquí en Playa del Carmen, estamos aquí en la quinta avenida recorriendo parte de este lugar que es un lugar mágico, espectacular. Fuimos a un lugar que se llama Los Machacados, aquí en Playa del Carmen, nos invitaron, la verdad no teníamos nada de esto planeado, nos invitaron, quedamos de que íbamos a ir a cenar, pero pues resulta que terminamos siendo los invitados nosotros. La verdad estuvo muy rica la comida, entonces creo que ¿tú comiste? ¿un panucho? Un panucho y un machacado de fresa con durazno. Igualmente yo también me comí un panucho y una empanada de queso Oaxaca y un machacado de fresa con durazno, muy 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 bueno la verdad, tienen que visitarlo cuando ustedes vengan aquí, aparte de que es muy bueno, es súper económico, no les voy a decir que está aquí en la quinta avenida, pero está cerca de por aquí, entonces ustedes pueden venir cuando gusten y visitar este lugar para que vengan a disfrutar de una rica cena con su familia, amigos, invitados, como ustedes deseen. El lugar muy bueno, un buen lugar, el ambiente y sobre todo excelente comida. Pues bueno, ahorita vamos a hacer el recorrido aquí en la quinta avenida para mostrarles parte de lo que ustedes pueden encontrar aquí cuando anden visitando lo que es Playa del Carmen. Así que vamos con el videotour. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, les voy a mostrar uno de los lugares que yo creo que cuando vengas y si puedes entrar, hazlo. Esto es el mentado y llamado, es el lugar conocido como Cocobongo. De verdad es jueves y hay una gran cantidad de gente esperando entrar a este sitio porque el ambiente que se vive adentro es espectacular, literalmente es un espectáculo entrar a este lugar que es el Cocobongo. Y juzguen ustedes nada más la cantidad de gente que está haciendo fila para entrar al Cocobongo. Así que vénganse y véanlo ustedes mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!